¿Fue claro? ¿Qué fue? Ahora debo irme. Digamos que Nitocris consigue derrumbar a la reina. ¿Y Nebusaradan? También le pregunté eso. El hijo que se lo dejara a ella parecía muy segura y determinada. De cualquier forma, está en las manos de Díaz. O sea, que está en buenas manos. Cuéntame de Benjamín y Leor. Ellos siguen discutiendo el uno con el otro. Mientras que no salgas, creo que Leor está aprovechando para entrenar con tu hermano. Para no perder la costumbre. Pero no se puede notar que se agrada. Benjamín se ha vuelto un muchacho fuerte. Y simpático, bueno y trabajador. Tengo tantas cosas que hablar con él. Para enseñarle, para preguntarle. Debo recompensar todo el tiempo que pasamos separados. Solo ten cuidado con los celos de Leor. No te preocupes. Sé cómo controlar a la hoja seca. Él dice lo mismo de ti. Bueno, tengo que irme. Ah, ya. ¿Vuelves mañana? Mañana, mañana. Y después, y después, y después, y después. Deja de decir después. No quiero quedarme para siempre en este acujeo. Señor, encárgate de ella. Ya que saldrás pronto, no necesitaré regresar. No digas eso, Johanna, por favor. Solo es para probar tu calma. Estoy ejercitándome y mejorando mi lectura. Ya memoricé algunas cosas. Quédate un poco para que te muestre. No, muchachito. La próxima vez me enseñes. Tengo que irme. Sueña conmigo esta noche. Eso es lo que hago todas las noches. Desde siempre. Llegamos, llegamos. Ven, ven, entre, no. No mientas, hijo. Ve a lavarte. Tú también. Mira, yo me soy inicio. Ella y tu hijo también. Está bien, está bien. Vaya, cocina los dos y después a dormir. Qué boda tan linda. ¿Estás contento, hermano? Tanto tiempo esperando por esto. Y yo estoy muy feliz de tenerte en nuestra casa. Gracias. Y cambia esa expresión de avergonzada. Vamos a olvidar todo lo malo que sucedió y guardar solo lo que fue bueno. ¿Está bien? También estoy contenta de tenerte en la familia. Y no hagas caso cuando la señora Helga empiece con las discusiones. Nosotras también fuimos muy bien tratadas cuando llegamos. Pero después, no puedo creerlo. No puedo creer que van a hablar mal de mí sin el menor motivo. No, nunca. Ella tiene cualidades maravillosas. El problema son los defectos. Sí, y es muy paciente cuando no está discutiendo. ¿Cuál es la gracia, eh? ¿Van a incentivar el atrevimiento de las igualitas? No te asustes, Dana. Esto es así. Y esto se repite algunas veces por día. Es la forma que encontramos para demostrar nuestro afecto. Basta de tonterías. ¿Tienen hambre? No. ¿Después de todo lo que comimos en la fiesta? Su habitación está lista. Muy linda. Coloqué flores. Colocamos. Entonces, váyanse. Vamos. Con permiso. Shalom. 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 Bueno, yo también ya voy a dormir. Ya es muy tarde. Shalom. 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 Descansa, hijo. Solo espero que su noche de nupcia sea mejor que la nuestra. Peor estaría difícil. Hablando de cosas malas. ¿Y el sacerdote? Después de todo lo que dijo sobre Dana, tal vez lo vuelva aquí. Terminen con eso. Absalom y Dana están casados, bendecidos por Dios y por mí. No admitiré que nadie en esta casa le falte al respeto a mi nuera. Y cuando digo nadie, quiero decir absolutamente nadie. Ni mi marido. Quiero ver esa determinación frente a su marido. Queremos verlo. Váyanse a dormir. Váyanse a dormir. Shhh. Shhh. Vayan. Ah. 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 ¿Entendiste bien? Lo entendí. ¿Y para qué es eso? No hagas preguntas. Te estoy pagando el doble de tu precio. ¿Ya deshonraste a algún hombre? Solo uno. Que intentó tomarme a la fuerza y no pudo. Debe estar gimiendo hasta hoy. Me sé defender. Debe haber tenido sus motivos. Joana, no te preocupes. Yo le mando la mano. Gracias. Deja eso. Deja eso ahí, Benjamin. Siéntate quietecito. Estorbas más de lo que ayudas. ¿Así le colma la paciencia a Lázaro? Más o menos. Es difícil soportarlo. Voy a tener que castigarlos a los dos. Voy a extrañar tanto a mi hijita. Sí, de repente esta casa se quedó vacía. Ay, hasta parece que Dana se fue a viajar lejos. Y ustedes dos se quedaron aquí solos. Yo también ya extraño a mi tía. Es una pena que Matías y Gadís no pudieran venir a la boda trayendo a Saúl. A la última vez apenas reconocí a mi bisnieto. Los niños cambian de la noche a la mañana. Prometieron venir a visitarnos muy pronto. Solo nos falta saber cuándo es muy pronto. Después de que se casó, también está creciendo. Solo con las comidas de Selva. ¡Ah! Mira cómo me respetan. Hablando de la comida de Selva, deben estar extrañando mucho eso en la casa de la señora Elga. Gracias por recordármelo. Les llevaré golosinas a todos. Menos para Fasur, ¿correcto? Ahora, hablando en serio. Es admirable la actitud de Absalón. Nunca pensé que pudiera elogiarlo. Así es la vida. Selva, Dana estará bien allá, ¿verdad? Absalón será un león protegiéndola. Papá, ¿por qué no toca el alfa para nosotros? Mmm, excelente idea. Está bien. ¿Qué fue eso? Eso es la ayuda de Lior y Benjamín. Chicos, vengan acá, vengan a escuchar la música. Venga. Solo estoy diciendo que no debes forzar al niño. Aún es muy joven. Y tiene que endurecerse, volverse firme. Eso parece una maldición. ¿De qué estás hablando? Nabucodonosor tuvo un heredero decepcionante. Solo espero que no se repita con mi descendencia. A veces parece que la Vash Marduk no es mi hijo. No hables así. La Vash jamás te decepcionará y será un gran guerrero como tú, mi amor. No lo compares con el gusano de Vilmerodak. Ah, al fin. Con su permiso, soberanos. Disculpe, reina, pero no encuentro a Darice en ninguna parte. ¿Sabes si salió del palacio? Los guardias de la puerta no la vieron pasar. Inútil. Está bien, Aspenaz. Vete. Puedes retirarte. ¿Qué pasa? ¿Algún problema? Me molesté con ella cuando no pudo encontrar a la Vash Marduk. Debe estar por ahí en algún rincón con miedo. Deberías castigarla por no atender a su soberana. Me encargaré de ella cuando aparezca. Si haces eso. Excelente información que consiguió con el lobo de Judá. Si la reina buscó a un hombre para embarazar a Kazaya, ciertamente hizo lo mismo para temer un heredero. ¿Y en cuanto a Darice, pudo hablar con ella? Tenía que haber visto la decepción en los ojos de la infeliz. Lo que le conté debe estar burbujeando dentro de ella y no tardará en explotar en ira pura. ¿Por qué esperar? Si podemos sacarle ya lo que sabe. Ten paciencia, mi amor. El sumo sacerdote sabe lo que hace. Presionándole demasiado, Darice puede acabar acobardándose. Escucha a su marido, princesa. Es mejor que tengamos calma. Calma, calma, Veroso. Me molesto más cuando me piden que tenga calma. Yo conozco el alma, mamá. Dele tiempo al tiempo. Después de una noche atormentada, Darice hervirá a nuestros propósitos. Darice hervirá a nuestros propósitos. No. 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 Gracias por ver el video. 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 No hay duda. No es posible que desaparecer. No hay duda. ¿Tienes algo? ¿Tengo que decirnos? Sí, señor? No hay duda. Te estamos escuchando. No hay duda. 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 Padre. 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 Padre no me deje. Hable conmigo, padre. padre no me deje. No me deje, padre. y hable conmigo. por favor padre. úngale conmigo. Él esta muerto. y el estado taso yo cabe haberle dado las joyas. Déjame ayudarte. Me llamo Самurramay, ¿Y tú? ¿Cuál es tu nombre? Nana ¿Y tu padre? Cicero ¿Son de aquí? No Él vino a dejarme al templo Somos de uno Ellos lo mataron ¿Qué va a hacer de mí? No te preocupes No voy a dejar que sufras por la muerte de tu padre Gracias por la ayuda Ahora le harás compañía Atravesarán juntos los nueve portales de la tierra de donde no se regresa Lo engañó hasta usted, veroso ¿No tenía idea? Ella nunca fue de la nobleza Ella no tenía el derecho al privilegio de convertirse en sacerdotisa ¿Solo eso tienes que decir sobre la reina? ¿Le parece poco? Cometer un asesinato Usar una falsa identidad Pero aún hay mucho más Dile al soberano Daris Durante los años que estuvo casado con la princesa Kazaya Samurramat impidió que se embarazara ¿Qué es eso? Una poción potencializadora de fertilidad Cuando llegue la hora tendrá más oportunidad Beba Le dio bebidas para que nunca tuviera un hijo suyo Cuando mi hermana descubrió que el soberano y la actual reina tenían relaciones Debe haberla amenazado Y Samurramat la cayó para siempre Pero el eclipse Todos pensamos que fue por eso Ella se aprovechó de eso Y actuó en la oscuridad de aquel día ¿Recuerdan que Gadis dejó sola a Kazaya en la habitación? Y cuando volvió la encontró muerta La reina fue la última persona que estuvo con la princesa Insistió que nadie supiera eso Señora, ¿qué está sucediendo? ¿El cielo? ¿Alguien te vio? ¿Qué? ¿Que si te vieron parada en la puerta de los aposentos de la princesa? No, señora Los guardias dejaron sus puestos asustados con el cielo Yo vine corriendo a avisarle Pero ni siquiera notaron mi presencia Vamos a mis aposentos ahora Ella se burló de los dioses Y de todos nosotros Asesinó a mi hermana Dentro del palacio También envió a su propio padre a la muerte Hablo de Sabaya, mi marido Samurramat es hija de él El pan ¿Está rico? Sí Pero Un poco pastoso La reina trató de callarlo Usando sus artificios Respira por la nariz y quiere sobrevivir hasta su juicio Es una mujer capaz de todo para conquistar sus objetivos Siempre fue mucho más hechicera que sacerdotisa Kasaya Mi dulce Kasaya No puede ser El lobo de Judá lo confirmó Kasaya lo sorprendió a ustedes dos Sí, es verdad Samurramat la asesinó fríamente para ocupar su lugar Lázaro también contó otro hecho muy interesante Dijo que en el tiempo que era sacerdotisa Samurramat lo llevó Para que durmiera con Kasaya Y la embarazara A petición de nuestra madre ¿Qué estás diciendo? Que hizo lo mismo Cuando no se embarazó de usted Samurramat Durmió con Rabe Saris Su hermano Lo siento mucho, Soberano Pero Lavash Marduk no es su hijo Es César La víbora que colocó en el trono Samurramat lo traicionó Y lo engañó Todos estos años Todos ¿Puedo ayudarme en algo? Su hermano ¿Está? No ¿Supo que se casó? ¿Es verdad? Sí ¿Por qué? Bueno Sé cosas interesantes Sobre la hebrea que desposó Y creo que le gustaría Vete de aquí ahora, Larsa Él lo sabe Él lo sabe Él lo sabe Y yo lo dudaba Solo que no imaginaba Que se fuera a casar aún así ¡Ya vete de aquí, Larsa! Me voy Me voy Solo que si sus ventanas están cayendo Caerán aún más cuando cuente todo lo que sé por la ciudad Si conoces a Absalón Sabes muy bien que es mejor quedarse con la boca cerrada ¿Está todo bien? ¿Qué quería Larsa? Encárguense de todo Tengo que salir No puede ser Eso no es verdad Que los demonios me lleven en este instante, Soberano Si estuviera mintiendo Samurra Mad lo traicionó Y lo engañó Desde el instante que puso los pies en este palacio Cada paso que dio en su dirección Ebu Saradán Era rumbo al poder Era solo eso lo que ella quería Al punto de traicionarlo con su propio hermano Para forjar un heredero del trono Kazaya lo amaba sinceramente, señor Y fue cobardemente asesinada ¿Cómo traicionó a las divinidades usando el eclipse para un vil asesinato? Maldita sea, Samurra Mad Que todos los dioses se vuelvan contra ella Le daré fin a ella Y al bastardo que parió Mi hermano Ravisaris también morirá ¿General Lagún? Sí, señor Traigo al jefe de la guardia hasta mí Él no puede escapar Como lo ordenes, soberano ¿Sabías algo, Zack? Juro que no lo sabía, soberano Samurra Mad es la única culpable Soberano Ravisaris estaba ebrio Se aprovechó y lo sedujo No creo que le haya revelado a nadie lo que sucedió No tenía idea Tienes que creer en mí, Ebu Saradán Yo no lo sabía Es mejor que falla detrás de él Vaya veroso Pero creo que no podrá evitar lo que está por venir No puedo creerlo Yo podría contar aún más cosas sobre ella Nadie hiere a la dinastía de Nabucodonosor impunemente Y hoy mi sangre será vengada Por lo menos en parte Gracias a la gloria de Ishtar Daris Hoy provocamos la ira de los poderosos Y te agradezco inmensamente por eso Pero es mejor que estés segura Hasta que esta tempestad se calme Es lo más prudente ¿Tienes algún lugar a donde ir? Sí Una pariente fuera de la capital Creo que ella podrá recibirme Nunca olvidaremos lo que hiciste Me siento libre Aliviada De tantos años de opresión Que los dioses me proporcionen Días más tranquilos Lejos de Tanta maldad Pronto este trono será No te adelantes mi amor Nos libramos de la reina No de Nebuzaradan Él ciertamente está más inmundo que ella Caerá Así como su esposa Estoy convencida en abonido Nuestro momento Se acerca No te adelantes mi amor No te adelantes mi amor Mi amor ¿Qué sucede? Tú la mataste ¿Qué? ¿Qué? A Kazaya Yo lo sabía En el fondo siempre lo supe En el fondo siempre lo supe Pero eso cree que Ella fue llevada por los dioses Bajo la sombra del maldito eclipse ¿Por estar? Qué tragedia Tú estuviste con ella hoy No es así No ¿Estás segura? Me dijiste que irías a buscarla Que hablarías en odio de Kazaya Sí, pero no hubo oportunidad El eclipse comenzó Y yo me quedé aquí No tuve valor para salir Estaba con miedo Dice bien La muerte de la princesa Kazaya Es la prueba de la maldición De los dioses Cuando se obscurece la tierra No me mientas a mí Ay, Darís está de testigo Estuvimos aquí todo el tiempo Haciendo ofrendas a los dioses Pero por lo visto No quedaron satisfechos Entonces es coincidencia Que Kazaya haya muerto Después de descubrir lo nuestro Nebo Saradán Los dioses están de nuestro lado Si lo hicieron Fue para preservarnos Porque saben que eres tú Quien nació para sentarse En aquel trono Deja de manipularme ¿Qué quieres que te diga? Voy a perder la paciencia contigo ¿Qué quieres que yo diga? Yo nunca hubiera hecho algo así Detente y piensa Matar a un miembro de la familia real Es un crimen del que no se escapa ¡Viva por la escuela! Gracias por ver el video.